El ministro de Salud Pública y Asistencia Social dio a conocer que en las próximas semanas podrían anunciar nuevas medidas para seguir conviviendo con la pandemia del COVID-19, pero no aumentarían las medidas si no podrían suavizarse. El ministro indicó que dependerá de las cifras de casos positivos de las próximas semanas luego del descanso de Semana Santa, tiempo en el que se registraron varias actividades masivas, aunque adelantó que la positividad se ha reducido. Venimos muy bien, hemos tenido índices de positividad muy bajos ya, en pocos casos, prácticamente los hospitales con menos del 5% de ocupación en algunos días, no gran número de consultas por COVID-19, entonces ahora es esperar qué pasa después de estos días de Semana Santa si hay un repunte o no. De eso dependerá si se pueden tomar medidas o no, pero el objetivo definitivo, finalmente es que estamos ante una variante que nos permitiría de alguna manera tomar decisiones de aquí a final de mes. Incluso una medida podría ser que el uso de la mascarilla ya no sería obligatoria en los lugares abiertos, aunque aún no quiso asegurar esa posibilidad el ministro. Pero sí dijo que se ha reflejado una disminución de casos positivos y ya no serían necesarias medidas más fuertes. No se las puedo decir, recuerde que yo no soy el que toma esas decisiones, hay comités de expertos, en base a los números y a lo que se puede visualizar del comportamiento de la enfermedad, son ellos quienes dan las recomendaciones generales. Y estas lógicamente nosotros las acatamos porque para ellos son los expertos. El ministro aseguró que por ahora sigue vigente el semáforo de alertas y seguirán dependiendo de eso para decidir sobre las medidas a tomar. Actualmente en Guatemala hay 2.697 casos activos estimados, 17.445 casos de personas fallecidas y desde el 13 de marzo del 2020 se han registrado en total 838.518 casos positivos de COVID-19. Muy bien. Muy bien.